Vámonos rapidito, rapidito, porque el tiempo vuela Y viene la presencia de participación ¡El sonido chamba! ¡Oh! Éxtasis Éxtasis Desde la urbe de hierro, la cámara chambera Agarren su pareja Este tema lo estrenamos en el Titanic, en el barco ¡La cumbia de los bingos! Éxtasis ¡Ajá! Éxtasis ¡Hoy nomás! Éxtasis ¡Hoy nomás! Torea la perro Éxtasis Nani La cumbia Marco Reyes ¡Hoy nomás! La cumbia de los bingos Para la gente de Atlixco Que se acuerda En el Casino Volcán En la fuente Éxtasis ¡Ajá! Alberto Fragoso Para Johnny Luna Éxtasis Para Fanny Nati Nati Morales Marco Reyes La cumbia ¡Ajá! Policía ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás los tambores! Éxtasis Cococumbia Éxtasis Ringo ¡Ajá! ¡La cumbia de los bingos! En el Titanic En el barco ¡Ajá! Éxtasis Para el sonido junior estéreo Toda la gente de Atlixco de los zombies ¡Ajá! Y sonido rumbero Siempre y para siempre Éxtasis ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Ajá! ¡Ay qué pinche calor compa! Me estoy derritiendo Éxtasis Nani Nancy Lugo Horacio Toda la banda de Ciudad Nesa Éxtasis Éxtasis Para el famoso Yeigo Toda la mugre de San Felipe Sonacayuca Éxtasis Último cachito Inge Marco Reyes La cumbia de los bingos Dicen porque no podía faltar Para el verde Ese gust Toda la gente de los volcanes Éxtasis Para los chamacos Zaragoza Toda la gente de Red Band Éxtasis Fabi Nos acompaña Fabi López Éxtasis ¡Éxtasis! Éxtasis Ajá Éxtasis El sonido maracáe ¡Ajá! La cámara de Chambira La cámara de Chambira ¡Ay mamachita! Armando Flores Hasta ahí nada más Señoras y señores Mira nomás Qué chuleta de cumbia Algo que nos estrenamos Allá en el barco En el Titanic En el evento que subimos Trabajando en los siete mares Y eso que no somos el pirata ¿Verdad compadre? Para saludar muy en especial A Juanito Lai Que nos acompaña Inquieto TV Carnalito gracias por el apoyo Para saludar muy en especial A todos los más chambas Para José TV Continuamos Avanzamos Inge